Bueno amigos, el día de hoy estamos aquí con la Arasalagartija Ah no, Arasalagartija Arasalagartija Queda bueno Queda perfecto Bueno chicos Mucha gente Se ha preguntado esto Y yo lo voy a hacer porque Eh, amerita Que lo hagamos Fijate que Anteriormente vos, Tancho Esta mujer Con Con Titi Bueno, ellos Eh, llegaron a un punto Puede que ya no querían Controversia ni nada Porque La controversia se hace sacando los trapitos Al sol de la persona Pero como Sin forzar tanto Los videos son los videos En cambio si no se sacan videos Pues esta mujer El Titi puede andar con varias mujeres Ni cuenta se da El único problema aquí Es que se graba Lo que está pasando No importa con quién Entonces Esta mujer ya un día No quiso Y se hizo un papel Como un contrato Digamos De donde nosotros Le iban a entregar ayuda Por si la gente Le ayudaban De lo contrario No Y también Lo que ellos Quieren Querían aprender a hacer Entonces Al Araceli Pues Obviamente Si no tenía trabajo Ella tenía que Tenía que salir Acá de trabajo Entonces Araceli Mi pregunta es Porque la gente Está preguntando Entonces ¿Qué ha pasado Hasta el día de hoy? Cuenta En ese entonces Ella se le enfermó De estas cosas Que tiene aquí ¿Vamos a la gente todavía? Todavía lo tengo Algo Todavía lo tiene Mira ¿Te operaste o no te operaste? Pues la verdad No Y yo que recuerda Que te había mandado El dinero Sí Pero yo ya Ya dije un video De por qué motivo Por qué no fui Ok Si ya lo dijiste Ya lo iba a la gente Pero La cosa es esto Yo no he entendido Todavía Y no me has Dejado claro Cómo están ustedes Todavía O sea En el tema De que hicimos Otro contrato De que ustedes Lo íbamos a grabar Por recibir ayuda Porque si Yo he visto Unos videos Porque los he visto Te hablo He visto Unos videos Donde ya se han grabado Donde ustedes Están discutiendo Alegando Y todo eso Entonces Eso no está Dentro Del contrato Entonces ¿Qué está pasando Aquí? ¿Será que el Araceli Ya se arrepintió? De lo que hicimos De lo que hicimos El acuerdo que firmamos Porque el acuerdo que firmamos Solo fue Entregar ayuda Ajá O sea Puede entregar la ayuda A ella Pues si le mandaban Y ella demostrar Que si tenía interés De trabajar Lo mismo Se le hizo a Titi Que Él dijo Bueno La Araceli No quiere Que yo Ande buscando Mujeres En los videos Ok Está bien Entonces Se le dio El tema A Titi Para que él Buscara trabajo Y se le grabara Parte nomás Del trabajo Porque yo De por sí No le iba a grabar Todo el día Ahí Lo que él estaba haciendo Yo solo iba a grabar Los 15 20 minutos Como dice la gente Y ahí nomás Solo Él estaba trabajando Ya él Si demora Todo el día Se quema No de pan Ya es su problema Entonces Eso yo quiero aclarar Porque la gente Me está preguntando ¿Qué pasó entonces? ¿Será que la Araceli Se aguevó En ir a buscar trabajo Así en casa? O será que te costó O será que No sé No sé O será que no Pues la verdad No No me asusté Porque yo no quise Ir así Así como estaba Mirando a la gente Como Por el motivo De mi cachete Que se me inflamó Y todavía Lo tengo así Luchado pues Ok Entonces Ella dice Que Porque está mala De aquí Y ella ya No quiso No quiso Ir así Porque Yo que recuerde Un video Se le sacó Con la Day Con la lucha Que le estaba enseñando A hacer No sé qué cosa Entonces mira pues La Day Le dio No sé cuántos días Pero De De esos días Nomás Solo sacó Un video Nomás Un video O dos videos Sacó la Day De esos días Que le dio A ella Para limpieza Para grabar platos No sé Exactamente ¿Cuántos días Estuvo ahí con ella? Con la Day ¿Sabes cuánto? Como dos días Me dio a ella Dos días En dos días Yo tampoco Iba a grabar Los mismos videos Haciendo así Más de dos días Para que ella fuera A darse Siquiera Unos 50 ¿Sabes? Porque es lo que pueden pagar Sí Así limpiando La casa Máximo A veces Lo tengo inflamado Pues No se me queda ¿Podemos mostrárselo aquí? ¿No te mostrárselo? De que ir a cámara A mí no Para que la gente Porque ahí Antier Se me reventó Otra vez Se me reventó Ahorita lo tengo Muérselo más Así como Así ¿Se ve bien? Sí Ajá Pero Entonces Araceli Bueno Yo no sé ¿Verdad? Pero Ese día Las patosas Te grabaron Ese video Que Se te hizo La cita Allá En el médico Pero Vos dijiste Que después Fuiste de otro lado Donde Se los lavaron Y todo Pero Mira pues Te voy a decir algo Lo barato Sale caro Porque Esta mujer Ese día Se lo fue a limpiar Con otra persona Ya no Donde le habían hecho La cita No Entonces Ella se quedó Más tranquila Porque ella Quiere que haya Limpiado una parte Sí Porque ahí Me dijeron Que no tenía La bolsa Pero Sí Ahí está La bolsa Porque todavía Me sale Y se me ir Mira pues Una señora Había mandado Parte de un dinero Porque cobraban Dos mil ochocientos A dos mil Sin sala Con sala Cobraban mil ocho ¿Qué significa? Mil ocho No Tres mil ocho Tres mil Tres mil ocho Con sala Tres mil ocho Porque Ellos te van a dormir Te van a cortar Aquí ve Todo te van a cortar Y te van a cortar Toda esta área Que ya no sirve Y te la van a limpiar Todito Si te cruzan Al otro lado Te lo van a quitar Todito Mira Y ahí mismo Te lo van a quemar Con antibióticos Va Si no cruzaba Al otro lado No hay problema Va Y ahora Sin Sin ese De sala Sin sala Es que Ahí mismo Así Solo así Le ponen anestesia Aquí ve Le ponen anestesia Porque ahí le pusieron anestesia Pero Aquí adentro Te llegan Uno Dos Y tres Para que se te duela El pedazo Y ellos ahí Te van a empezar a cortar Allá Si vos querés ver un espejo Puedes ver Que lo que están haciendo Sin sala Con sala La adormecen Luego Le levanta Ya solo levanta Con un parche Aquí ve Porque ya le limpiaron Y la cosieron Eso te hubieran hecho allá Con sala Te hubieran cortado Y sabe Que es lo que pasa Los tachos Lo que pasa Es que esta mujer Ya se había Ya se había traído Cirujano Era un cirujano Que venía Descuintos De la capital Que le iba a tratar A ella Acá O sea que Él ya había venido Él ya Iba a venir O sea que Ellos hicieron la cita Y todo Para que él viniera Ahí la doctora Me dijo Que llegara A las tres de la tarde Porque él iba a venir Ahí en sanatorio Y él me iba a ver Cómo tenía ahí Y depende Que él iba a decir Ellos iban a meter mano Pues Entonces si vino Si le dijo Que llegara A las tres de la tarde Si vino Si vino Ajá Pero como Yo ya aclaré Un video De por qué El motivo Conocí Y así Porque se pelea Con Titi ¿No? 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 Está muy apreciado Bueno Si ya la aclaró Pues yo no sé Yo sé que se pelea Con Titi Que a veces Total Y que no me interesa Lo que tiene que hacer Ahorita Es cuidarte Y esta babosa Que se ven aquí A la tele Para mí Era mejor el cirujano Mil veces Porque el cirujano Viene El cirujano Te va a quitar Toda la suciedad Que tenés ahí Si es posible Si es posible Él hace una aguja Y te cose Y te da El antibiótico Para matar Esta enfermedad Este hongo Es como un hongo O una bacteria Que tiene ahí Una bacteria Un virus Lo que sea Entonces Esta mujer Ahorita ya se la estuviera Secando Secando Ya estuviera ahorita Solo en tratamiento De ir secando Nada más Pero aún no sabemos Si proviene de una muela Es que yo En esta parte De ti tengo una muela Así Bien picada Y por el motivo De la muela Se me hincha Va Ok Entonces la muela Que te dañada Entonces primordial Tienes que sacarte Sacarte la muela Si la muela Está muy dañada Sacarte Si la muela No está dañada Solo matarte el nervio Y rellenarte otra vez Porque perder una muela No es fácil Pero esa muela Que yo tengo Ya la tengo bien picada Ya no tiene remedio Esa mejor Tendría La mejor solución Sería ir a sacársela Bueno Este don Lino Tiene ahí un martillo Un clavito Ahí Un martillo Un martillo y un clavito Y una vez aquí se lo quitamos Ya nos sirve Nos sirve Si o no Pero trae el martillo Trae el martillo Trae el martillo De una vez Y un clavito ahí Y una vez Hace la operación Aquí Ya que ya no quiso ir allá Yo soy bueno Yo soy bueno para quitar 10 ¿No sabías? Pa Si Con martillazo ¿No sabías? Pa De una vez De una vez Entonces le vamos a volar la muela Para la cruz Solo es que vas a llorar un poquito Si Un poco Pero una sola vez Mientras tanto A esta mujer Todos los días le duele ¿Para decir? Para la cruz Pero le duele entonces todos los días Todos los días le duele ¿Cuál? ¿La muela? La muela no me duele Solo que me duele Cuando se me hincha Ahí está Es lo mismo Vaya Digamos Si usted mastica algo Mal así Masticado Se le inflama Y a Dios Se la tiene que sacar Porque no uno va a estar Con ese martillo Toda la vida Va a afectar más eso Pues yo Todo la cortamos acá Debe el clavito ¿Está el martillo ahí? Sí ¿Está el martillo? ¿No? ¿No? ¿De una vez? Ahí está ¡Granos! ¡Ajá! Este es cabal Pero la muela Mira pues Mira pues Es el martillo Cabalito Mira pues ¿Solo vas a abrir los dientes ¿Asá? ¡Ah! Sí, adiós Por un lado ¿Vaja? Sí Solo abra Abre tu boca Y te lo voy a Abre tu boca Y te lo voy a No te preocupes Te voy a sacar la muela A usted le voy a sacar la muela Primero ¿Querés morir así? Así pero no así ¿Solo abre? ¿La van a ver? Si llega Si llega al punto Vamos a ver Para acá el diente Especialmente para eso Mira pues Yo lo voy a clavar Y le voy a dar un medio doblón así Y yo lo voy a jalar así ¿Oíste? Cierto Y entonces el diente va a salir Así si ya sale Ajá Bueno chicos Yo sé que este no puede ser grabado Pero le voy a poner una foto nomás ahí Porque Es cierto YouTube no me permite sangre ¿Oyeron? Así que Nos vemos la próxima Adiós Y yo lo voy a hacer